Miki es un amigo del planeta luz, le gusta el rock and roll, en especial el blues Él es comandante, un cargo especial, vigila los planetas del espacio sideral Miki, Miki, del espacio la ley Disparan de algún sitio, le vienen a atacar, piratas del espacio que salen a cazar Tenían la apariencia de todos los demás, pero eran codiciosos como Barrabás Miki, Miki, del espacio la ley El plan era perfecto, piratas encontrar, y estando frente a ellos poderlos transformar Armado hasta los dientes, la caza comenzó, y usando su guitarra a todos transformó Miki, Miki, del espacio la ley Con rapidez y astucia, Miki se acercaba, burlándose de todas las trampas que encontraba Con valentía, Miki, piratas perseguía, sabiendo que muy pronto se los encontraría Miki, Miki, del espacio la ley Miki, Miki, del espacio la ley Gracias a su esfuerzo, por fin los encontró Con unas cuantas notas, los inmovilizó Las ondas musicales se hicieron energía Volver lo malo o bueno, siempre conseguía Miki, Miki, del espacio la ley 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 Miki, del espacio la ley Miki, del espacio la ley